Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de favoritos de noviembre y en este caso, bueno, por aquí podéis ver a mi gato y en este caso os traigo 5 productos que me he dado cuenta que la mayoría son de vainilla, como no y bueno, vamos con los productos el primero que os voy a enseñar es el único que no hay de vainilla es el contorno de ojos del XIV 7.9 de Iberrocher la verdad es que lo estoy probando y me está funcionando ya lo había probado anteriormente y no me había gustado al final pero ahora lo estoy volviendo a probar y la verdad es que me está gustando ya que me deja la zona bastante hidratada y además es muy fácil de aplicar bueno, yo trae este aplicador con estas bolitas, yo no lo hago así yo me echo una pequeña cantidad de la mano y luego lo utilizo tanto para el contorno de abajo como el párpado móvil y me está funcionando bastante bien luego por otra parte, estoy utilizando muchísimo porque yo en invierno lo necesito y en otoño es este bálsamo labial de Iberrocher de vainilla especiada, es el primero vainilla trae, no sé si son 4,8 gramos nada, es así como veis ya tengo bastante gastado creo que se puede ver ahí y bueno, huele bastante a vainilla pero no deja un olor empalagoso ni deja tampoco una sensación peligrosa a los labios hidrata bastante yo que tiendo por el otoño-invierno que se me harían bastante los labios y se me agritan es echar esto 3 veces en un día y prácticamente los tengo reparados así que vamos, ideal tercer producto de vainilla también que estoy usando mucho y me encanta perdón es el gel de baño de Iberrocher el de vainilla bourbon hay un tamaño más pequeño yo tengo el de 400 mililitros porque ya que me gusta pues me compro el grande veis que es bastante pastoso pero tirando a líquido me has echado muy poquita cantidad la esponja ya te hace muchísimo con lo cual hace que te dure tiene un olor bastante avainillado por así decirlo y deja además un olor de lápida y en el baño con lo cual ideal el cuarto producto también de vainilla que es que lo estoy usando muchísimo ahora por el invierno es una colonia sólida de LAS la de Vanillery que trae 12 gramos y bueno, creo que no trae nada especial es que estoy tirando por aquí porque trae instrucciones aquí debajo dice que es autoconservante pero bueno, trae fecha de caducidad que es el 12 de marzo del año que viene viene así en este formato si lo podéis ver como veis ya tengo bastante gastado más o menos la mitad huele muchísimo a vainilla me encanta este olor es para meter el dedo tú le vas echando yo me lo he hecho por ejemplo por la zona de detrás de las orejas por todo el cuello así poquito por el escote y luego las manos y la verdad es que dura muchísimo el olor me encanta ya sea para salir más de fiesta para salir más de diario para cuando te vas a la cama meter ese olor en las manos me encanta y luego por último que lo tengo aquí encendido es una vela de podéis ver ahí que está encendida que me encanta es una vela de primal de vainilla también no sé si lo veréis dice que dura hasta 60 horas había ido a comprar las pequeñas que huelen bastante pero no quedaban y me he comprado hasta grande que también huele bastante voy a volver a posarla y además es que da mucho olor en el ambiente y me encanta y bueno hasta aquí el vídeo de productos favoritos de noviembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a mi gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!